Lejano amor primero Un amor sublime, un sueño azul, mamofa de indé Distante quedó el recuerdo de aquellas tardes de Moralcú Que acuden a mi memoria como bandadas de Cuircazú Recuerdo sé que era en mi alma porque hoy es triste Xerecobé Por eso voy entonando este triste canto Guara y Nieves Mi lejano amor, a donde estarás desde aquel río que me abandonó Él nunca sabrá que su cruel silencio este gran vacío que allí me dejó A pesar del tiempo yo vivo esperando ese día feliz en que volverá Y entonces mi fe y una hermosa luz seguirán alumbrando estas noches largas De mi orfanda Mi lejano amor Mi lejano amor Mi lejano amor